¿Qué es la sesión de Izquierda Unida? Buenas tardes, completo. Partido Socialista, completo. Castrillón, si puede. Completo. Grupo Mixto, si está. Ahora sí, tardó en encenderse. Completo. Bien, pues hallándose cuero insuficiente pasamos a proceder a la sesión del día de hoy. Lo primero que quiero hacer, y antes de comenzar el pleno, quiero felicitar a todos los grupos municipales por los resultados electorales obtenidos en las elecciones del día 20 de diciembre. Ya lo he hecho personalmente, yo creo que a todos los grupos, pero bueno, es normal que lo hagan en la sesión plenaria primera, que es esta. Por lo tanto, enhorabuena a todos los grupos políticos por los resultados obtenidos, como digo, en el pasado 20 de diciembre. Pasamos al primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. En este caso sabéis que vienen las actas de sesión ordinaria número 12 barra 2015 de fecha 29 de octubre. Acta de sesión extraordinaria número 13 de 2015 de fecha 24 de noviembre. Y el acta de sesión ordinaria número 14 de fecha 26 de noviembre. ¿Alguna alegación? ¿Algo que hacer constar en el acta? No. Aprobamos las tres de forma conjunta. ¿Votos a favor de las actas? Unanimidad. El segundo punto del orden del día es resoluciones judiciales dar cuenta. Sentencia 297 barra 2015 de 25 de noviembre del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 2260 barra 2015, interpuesto por doña Sara Muñiz Fernández frente a resolución dictada por el Ayuntamiento en procedimiento de responsabilidad patrimonial. En el fallo se estima en parte el recurso declarando disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado, sin costas. Sentencia 314.2015 de 9 de diciembre del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 346 barra 2015, interpuesto por don Alberto García Pérez y otros. Contra resoluciones de alcaldía de 15 de septiembre del 2015, desestimatorias de recursos potestativos de reposición contra liquidaciones de impuesto de incremento de valor de los terrenos. El fallo se estima en recursos sin costas. Sentencia 303 barra 2015 de 30 de noviembre del 2015 del juzgado de lo contencioso número 1 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 228.2015, interpuesto por don Manuel Ángel Antequera Pozo y don José Antonio Estalayo Bárcena, contra el Ayuntamiento sobre relación valoración de puestos de trabajo. El fallo se desestima en recursos sin costas. Auto de 13 de octubre del 2015 del juzgado de primera instancia, instrucción número 7 de Avilés, dictado en expediente de dominio por exceso de cabida. El fallo se estima en la oposición formulada por el Ayuntamiento de Castrillón, no habiendo lugar, ha declarado justificado el dominio de don Ignacio García Martín. Sentencia 474 barra 2015 de 24 de noviembre del juzgado de lo social número 2 de Avilés, dictada en los autos de procedimiento abreviado 304.2015, interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle sobre reclamación de cantidad. El fallo desestima la demanda. Bien, pasamos al punto tercero del orden del día. Es el expediente 1405 barra 2015 y es Organización Municipal 2015 barra 2019 Designación de Representantes de la Corporación en órganos colegiados externos de competencia plenaria. Modificación, designación, representantes en el Patronato Municipal de Actividades Culturales y Patronato Municipal Actividades Deportivas a propuesta del Grupo Municipal Castrillón Si Puede. La propuesta de la Alcaldía de 23 de diciembre, en la parte dispositiva dice lo siguiente. El primero, revocar el nombramiento como vocal en el Patronato Municipal de Cultura de Castrillón de doña Miriam Fernández Fernández y en el Patronato Municipal de Deportes de doña Carmen Magadán Martínez a propuesta del Grupo Municipal Castrillón Si Puede. Segundo, designar a doña María de la Concepción Rodríguez García como vocal en el Patronato de Actividades Culturales de Castrillón y a don Enrique Galliego Fernández como vocal en el Patronato Municipal de Actividades Deportivas de Castrillón a propuesta del Grupo Municipal Castrillón Si Puede, de forma que la composición de dichos órganos sería la siguiente. El Patronato de Actividades Culturales doña Yasmina Triguero Estevez, doña Manuel Enrique Tirador González, doña Juan Luis Gutiérrez González, doña Susana Queñamero Fernández, doña Juan Jonás Casares García, doña José Ignacio Menéndez González, doña María Lourdes López González, doña Ángeles Talavera Martín, doña María de la Concepción Rodríguez García y doña Silvia Arguelles Robles. En el Patronato de Actividades Deportivas, doña Yasmina Triguero Estevez, doña Roberto Santiago Saiz, doña Noelia Jurado para Más, do Juan Alberto Fernández Pérez, do José Antonio Fernández Alonso, do Marco Antonio Fernández Solar, do Nélse Sus García Zapico, do Miguel García García, do Enrique Gallego Fernández y do José González C. Vía Aza. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho, partido socialista, perdón, tres partidos socialista, ocho, Izquierda Unida, dos, Castrillón, si puede. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular, dos, Grupo Mixto. Queda aprobado por mayoría. Absoluta, sí. Pasamos al punto cuarto. Es el expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito, ejercicio 2015. La propuesta de la Concejalía de Hacienda de 16 de diciembre del 2015 en el apartado de dispositivo dice lo siguiente. Aprobar las facturas relacionadas en la propuesta citada en la parte expositiva por un importe total de 59.000 1.615 euros con nueve céntimos de euro con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas. ¿Intervenciones? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida, una, Grupo Foro. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Partido Socialista. Dos, Castrillón, si puede. Aprobado. Abstención. Sí, y sí, sí, sí. Y abstención, el Grupo de Ciudadanos. Pasamos al punto quinto. Informes de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 barra 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dar cuenta. En este punto, se da cuenta al Pleno, previo informe de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio Especial de Cuentas, de los informes relativos a la aplicación de la ley 15 de 2010, y que son los siguientes. Informes de tesorería e intervención de 25 de noviembre del 2015 del cumplimiento de la ley 15 barra 2010 del 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad referente al tercer trimestre del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Castrillón. Informe de tesorería y de intervención de 23 de noviembre del 2015 de cumplimiento de la misma ley 15 barra 2010 del 5 de julio referida al tercer trimestre del ejercicio 2015 del Patronato del Museo de Anclas. Informe de tesorería e intervención de 25 de noviembre del 2015 referente al tercer trimestre del ejercicio 2015 del Patronato Municipal de Cultura. Y informe de tesorería e intervención de 25 de noviembre del 2015 en el cumplimiento de la ley 15 barra 2010 del tercer trimestre del ejercicio 2015 del Patronato Municipal de Deportes. ¿Intervenciones? Sí, señora Soraya Alperi. Casares. Sí, buenas tardes. Bueno, pues en cumplimiento de lo establecido por la ley paso a informar a este pleno ¿Ah, sí? Mejor, gracias. Bueno, paso a dar cuenta a este pleno de los informes que ya se han remitido al Ministerio de Economía y Hacienda y a la comunidad autónoma. En ese tercer trimestre el periodo medio de pago a proveedores ha sido de 30,79 días desde la entrada de la factura. No se han pagado intereses de demora y las facturas pendientes de pago al final del trimestre llevan una media de 29,24 días en el Ayuntamiento. Comparando los principales datos extraídos del informe con los del informe del trimestre anterior observamos una ligera mejora en el periodo medio de pago que pasa de 31,24 a 30,79 días manteniéndose en todo caso dentro del límite de los 60 días a contar desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas. El importe de los pagos realizados dentro del plazo legal de pago se mantiene en términos similares con una ligera mejoría pasando de 664 operaciones por un importe total de 1,984,425 con 40 euros en el segundo trimestre a 523 operaciones con un importe total de 1,811,854 con 95 euros en este último. También se mantienen en los mismos términos los pagos realizados fuera de plazo legal de pago pasando de 43 operaciones por importe de 74.421,06 euros a 48 operaciones por un importe total de 78.622,42 euros. En cuanto a las facturas pendientes de pago fuera ya del periodo legal de pago se mantienen el número de 14 facturas disminuyendo el importe global de estas que pasa de 16.002,06 a 12.479,52 euros. Referido al Patronato Municipal de Cultura se cumple sobradamente el plazo máximo de 60 días puesto que el periodo medio de pago es de 28,21 días a contar desde la entrada de la factura en el Ayuntamiento. No se han pagado intereses de demora y respecto a las facturas pendientes de pago al final del trimestre podemos decir que las que están pendientes solamente llevan una media de 1,67 días en el Ayuntamiento. Comparando datos con el trimestre anterior podemos decir que aumenta ligeramente el periodo medio de pago que pasa de 24,19 días a 28,21. No obstante hay que hacer constar que estamos siempre dentro del límite de los 60 días desde la fecha que entra en el registro de facturas. Siento de destacar que todos los pagos realizados se han hecho dentro del periodo legal de pago. Respecto a las facturas pendientes de pago destacamos la disminución del número de estas que dentro aún del periodo legal de pago y que pasan de 53 por un importe total de 31,104,45 euros a tan solo tres facturas por un importe de 6,601,37. En cuanto al Patronato Municipal de Deportes en este tercer trimestre ha tenido un periodo medio de pago de 27,37 días no ha habido pago de intereses de demora y las facturas pendientes de pago al final del trimestre llevan una media de 9,31 días en el Ayuntamiento. Comparando los datos con el trimestre anterior vemos que aumenta el periodo medio de pago que pasa de los 18,81 días a 27,37 días. En cuanto a las facturas pendientes de pago disminuye ligeramente el número y el importe pasando de 9 facturas por importe de 16,596,50 euros a 7 facturas por un importe total de tan solo 6,919,37 euros todas estas facturas pendientes de pago están aún dentro del periodo legal de pago sin que exista ninguna factura pendiente que haya superado dicho plazo respecto al museo de anclas no tiene actividad pero nos obligan a aportar información y todos los datos van a cero ya está bien ¿alguna intervención? no bueno es dar cuenta no se vota pues pasamos al punto sexto es el expediente 2.188 barra 2015 ordenanzas fiscales y no fiscales del ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2016 resolución de reclamaciones la propuesta de la concejalía de Hacienda de 16 de diciembre del 2015 en el apartado dispositivo dice lo siguiente primero no admitir a trámite la reclamación presentada por don Pablo Javier y Mazisasi contra el acuerdo plenario de 29 de octubre del 2015 puesto que la ordenanza número 301 reguladora del impuesto sobre bienes y muebles sobre la cual versa aquella no ha sido modificada por dicho acuerdo ni por tanto se encuentra expuesta al público a efectos de reclamaciones segundo desestimar la reclamación presentada por FCC Aqualia SA contra la cuerda de aprobación provisional de la modificación y el nuevo texto de las ordenanzas número 104 reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y número 108 reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable adoptado por el pleno del ayuntamiento en su sesión de 29 de octubre del 2015 en lo relativo a la aplicación de la variación anual del IPC conforme a la cláusula vigésima del pliego de condiciones administrativas en cuanto a que la propuesta de modificación de las ordenanzas número 104 reguladora de la tasa de prestación del servicio de alcantarillado y 108 del servicio de abastecimiento domiciliario de agua que ha sido aprobada profesionalmente en su sesión por el ayuntamiento en su sesión de 29 de octubre del 2015 recoge la variación de las tarifas contenidas en dichas ordenanzas en un menos 0,4% correspondiente a la variación del IPC interanual agosto 2014 agosto 2015 según datos del INE que obran en el expediente de acuerdo con la previsión establecida en la cláusula vigésima del pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la concesión del servicio integral del servicio de aguas del municipio de Castellón la cual dispone para el décimo año de la concesión en el 2016 una revisión equivalente al IPC anual nacional o sistema que lo sustituya de manera que la pretensión de Acualia ya está recogida en el contenido de las ordenanzas aprobadas provisionalmente tercero estimar la reclamación presentada por FCC Acualia S.A. contra el acuerdo de aprobación provisional de la modificación y texto de las ordenanzas 104 ante referida y 108 ante referidas del servicio de alcantarillado y servicio de abastecimiento de agua domiciliaria aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento de Castellón el 29 de octubre del 2015 en lo relativo a la modificación de las tarifas incluidas en las ordenanzas 104 regulador de la tasa de alcantarillado y 108 de la tasa de prestación de servicio de abastecimiento domiciliario de agua con el fin de contrarrestar el aumento de gastos de explotación de la concesión del próximo año 2016 como consecuencia de la no revisión de las tarifas de años anteriores tras la incorporación en julio del 2013 al servicio de aguas del municipio de Castellón de las obras de saneamiento de la parroquia de Vallas por aplicación de la cláusula vejésimo primera del pliego de condiciones administrativas particulares lo que supone incrementar sobre las tarifas aprobadas provisionalmente resultantes de aplicar el menos 0,4% sobre las tarifas actualmente en vigor que reflejan las revisiones de IPC la cifra de 0,00379 euros metro cúbico de facturación equivalente al incremento que habría que haber aplicado en el año 2013 como consecuencia de que desde la fecha de cesión de las obras de asesoramiento de la parroquia de Vallas en 22 de julio del 2013 la reclamante viene realizando la explotación y conservación de la red en la parroquia de Vallas razón por la cual procede a adecuar el coste unitario del servicio en 0,00379 euros metro cúbico facturado cuarto aprobar definitivamente la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el edificio 2016 modificaciones que incluyen la nueva redacción dada a las ordenanzas número 104 alcantarillado 108 prestación de servicio de abastecimiento de agua potable como consecuencia de la reclamación estimada y que se contienen en el anexo 1 a esta propuesta las ordenanzas son las siguientes la 103 reguladora de la tasa de expedición de licencias urbanísticas la 104 de la tasa de prestación de servicio alcantarillado la 105 reguladora de la tasa de recogida de basura la 108 de la tasa de abastecimiento de domiciliario de agua potable la 113 de tasa de realización de visitas al museo de la mina de Arnav y su entorno y la 116 de la tasa de ocupación de terrenos de munición público con vallas escombros mesas contenedores y otras instalaciones quinto aprobar definitivamente los textos refundidos de las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de castellán para el ejercicio de 2016 antes relacionadas en los que se incluyen las modificaciones aprobadas y que se contienen en anéxos a esta propuesta y sexto los presentes acuerdos definitivos de conformidad con lo previsto con el artículo 17 del real decreto legislativo 2 2004 de 5 de marzo así como el texto íntegro de las ordenanzas relacionadas se publicarán en el boletín oficial del principado efectos de su entrada en vigor bien según lo pedido en la comisión bueno en portavoces procederíamos ahora os doy intervenciones pero procederíamos a hacer la votación separada por un lado los relativos si queréis a la desestimación de las delegaciones presentadas esa parte la podemos hacer en un todo a no ser que alguien pida una a una bueno pues hacemos la si no se puede hacer las alegaciones por separado la reclamación es única está la desestimación está en puntos separados quiero decirte que abre el micro una es no admitirá trámite una es no admitirá trámite puesto que no es objeto de modificación la primera la del IBI si 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 cada apartado si no pero lo que se planteaba era votar el apartado primero por una parte el apartado segundo por otra el apartado tercero por otra vamos a ir a votación por los diferentes apartados dividirlo por ordenanzas como se había hecho de forma coherente como se había hecho en la aprobación provisional bien vamos a entonces abrimos un turno de intervenciones si queréis o basamos a la votación y luego votamos de forma separada señor Quiñones quiere una un turno pues venga un turno si nosotros en una votación separada en cuanto a las alegaciones presentadas la primera nosotros nos abstendríamos porque tenemos dudas legales de que realmente no tenga una una cierta validez y una cierta verdad en lo que lo que plantea el el reclamante y como tenemos esas dudas legales nos abstendríamos en la segunda la apoyaríamos desestimar la reclamación de Aqualia porque es evidente que en el contrato está la aplicación del IPC y el IPC ha sido negativo luego hay que aplicar el IPC negativo de 0,4% y en la tercera también la apoyaríamos estimar la reclamación de Aqualia porque parece lógico y razonable que una vez que han asumido el saneamiento de vallas pues se repercuta en la parte correspondiente tanto la tasa de alcantarillado como la de abastecimiento de agua potable el correspondiente subida que es una subida muy vamos pequeña de 0,00379 euros por metro cúbico facturado pero que parece lógico y razonable como dije que que sea atendida esta alegación en el en el cuarto nosotros votaríamos desagregadamente las ordenanzas en coherencia con lo que votamos también en la aprobación en la aprobación inicial de las mismas es decir la ordenanza 103 de tasa de expedición de licencias urbanísticas por la realización de actividades administrativas nosotros la apoyaríamos porque es la aplicación de la licencia express que aprobó precisamente el gobierno del partido popular para la apertura rápida de establecimientos comerciales que creemos que ha sido una medida muy positiva para que no se eternizaran las personas que quieren poner un negocio esperando la licencia municipal y algunos quebraran antes de abrir luego nosotros la vamos a apoyar la ordenanza 104 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado si la vamos a aprobar la ordenanza 105 reguladora de la tasa de prestación del servicio recogida de basura no vamos a aprobarla la subida prevista porque ya en su momento explicamos nuestra posición simplemente es reafirmarla en la aprobación definitiva la ordenanza 108 de reguladora de la tasa de prestación del servicio de abastecimiento de agua potable también la aprobaríamos en coherencia con lo que hicimos anteriormente y con nuestra posición en cuanto a las alegaciones la ordenanza 113 reguladora de la tasa por la realización de visitas al museo de la mina de Arnau y su entorno si la aprobaríamos en coherencia con lo que hicimos en la aprobación inicial y la ordenanza 116 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con vallas escombros mesas contenedores y otras instalaciones nos abstendríamos en coherencia también con lo que hicimos en su momento porque hay aspectos que consideramos que son positivos y otros no tanto por lo cual nos habíamos abstenido entonces esa va a ser nuestra nuestra posición en la votación de esta de esta de esta resolución bien ¿alguna intervención más? ¿no? bueno pues está el acuerdo y pasamos por tanto a la votación en principio vamos a votar no admitir a trámite la reclamación presentada contra el acuerdo plenario de 26 29 de octubre de 2015 en el que no se admite a trámite porque se saca a exposición pública no va esa ordenanza y por lo tanto no está en periodo de exposición pública y no hay nada que alegar por tanto entendemos nosotros entonces vamos a votar primero la no admisión a trámite ¿votos a favor? 8 izquierda unida 2 castrillón si puede 2 grupo mixto abstenciones 6 partido popular 3 partido socialista queda no admitida a trámite y por mayoría absoluta muy bien pasamos a votar el segundo punto que es desestimar la reclamación presentada por FCC a Acualia sobre el incremento y variación del IPC votos a favor de la desestimación 8 izquierda unida 6 partido popular 2 castrillón si puede y 2 el grupo mixto abstenciones 3 partido socialista queda aprobado por mayoría absoluta pasamos a votar el apartado tercero que es estimar la reclamación de FCC Acualia respecto a la modificación de las tarifas incluida en la ordenanza número 104 estimando la alegación referida a ese porcentaje del 0,003 379 euros metro cúbico facturado votos a favor 8 izquierda unida 6 partido popular 2 castrillón si puede 2 grupo mixto abstenciones 3 partido socialista queda aprobado también por mayoría absoluta pasamos a aprobar a la aprobación definitiva de las ordenanzas y lo hacemos una por una por agilizar podríamos votar las que están por unanimidad que las tengo señaladas pero bueno vamos a ir uno por uno para que no para que pueda notar Radamés bien vamos a aprobar definitiva la ordenanza número 103 reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas o por la realización de actividades administrativas de control en los casos en que la exigencia de licencia se sustituye por la presentación de declaración responsable o comunicación previa que lo que había aquí no es la licencia express que ya estaba aprobada sino que era una pequeña modificación relativa a una regulación concreta sí que era la modificación de las es que no me acordaba yo el punto pero sabía que era algo muy puntual y aquí es que las obras menores que sabéis que tiene un precio para todas ellas se había hecho dos baremos unas que llegaban a un tope económico de esa licencia de obra menor que era que era hasta 2.000 euros y pagaba una tasa y de 2.000 a 4.000 otro es la mitad a poner dos tasas en función de dos baremos concretos vale nada más que era esa la modificación de esa licencia votos a favor unanimidad pasamos a votar la aprobación definitiva de la ordenanza número 104 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado votos a favor 8 izquierda unida 6 partido popular 2 castrillón si puede 2 grupo mixto perdón 1 no 2 castrillón si puede perdón 2 grupo mixto abstenciones votos en contra votos en contra 3 partido socialista queda aprobado por mayoría absoluta pasamos a votar la ordenanza número 105 reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basura votos a favor 8 8 izquierda unida 2 castrillón si puede 1 foro votos en contra 6 partido popular 3 partido socialista y 1 ciudadanos bien queda aprobado por mayoría absoluta pasamos a la ordenanza número 108 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable votos a favor 8 izquierda unida 6 partido popular 2 castrillón si puede 2 grupo mixto abstenciones votos en contra 3 partido socialista queda aprobado por mayoría absoluta ordenanza número 113 reguladora de la tasa por la realización de visitas al museo de la mina de arnao y su entorno votos a favor unanimidad ordenanza número 116 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con vallas escombros mesas contenedores y otras instalaciones votos a favor 8 izquierda unida 3 partidos socialista 2 castrillón si puede y 2 castrillón si puede grupo mixto 1 ciudadanos votos en contra abstenciones 6 partido popular 1 foro bien yo tenía aquí los votos en la anterior tenéis claro que habéis votado lo mismo vale queda aprobada queda aprobada por mayoría absoluta vale vale si lo tenéis claro vosotros yo no voy a ir revisando el 1 a 1 yo tengo aquí el acta de la sesión anterior por si había alguna cosa pero bueno si lo tenéis claro vosotros no hay ningún problema y vamos al apartado quinto vamos al apartado quinto que es la aprobación de los textos refundidos entonces volvemos a hacerlo uno por una a una o hacemos ya la aprobación definitiva del texto refundido o queréis hacer la votación por separado a mí me da igual de verdad es la aprobación de los textos han quedado aprobadas por mayoría absoluta todas las anteriores en la aprobación definitiva el texto refundido es que lo que es la redacción de la ordenanza en cuanto como viene redactada vaya a ser publicada entonces bueno está claro que si son aprobadas van a ser así pero bueno aún así si queréis votamos por separado decirme vosotros votamos una vez que ya se ha aprobado qué texto refundido se va a aprobar el que está aprobado por definitivo Quiñones esa aprobación del texto refundido venga lo sometemos por separado no hay ningún problema sí sí no 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 es por el tiempo es por no someternos aquí a un venga votamos por separado no hay ningún problema ordenanza número 103 reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas o por la realización de las actividades administrativas de control en los casos en que la exigencia de licencia se sustituye por la presentación de declaración responsable o comunicación previa votos a favor del texto refundido 8 izquierda unida no 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 sí unanimidad como antes ordenanza número 104 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado votos a favor vale 8 partido socialista 2 casprillón si puede 2 grupo mixto 6 partido popular abstenciones 3 partido socialista vosotros antes erais negativa era en contra entonces en contra votos en contra 3 partido socialista bien queda aprobada por mayoría absoluta en la 105 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura votos a favor 8 izquierda unida 2 castrillón si puede 1 foro abstenciones votos en contra 6 partido popular 3 partido socialista y 1 ciudadanos rara mes corrígeno si alguno se equivoca o alguna ordenanza número 108 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliaria de agua potable votos a favor 8 izquierda unida 6 partido popular 2 grupo mixto 2 castrillón si puede votos en contra 3 partido socialista queda aprobado por mayoría absoluta ordenanza número 113 reguladora de la tasa por la realización de visitas al museo de la mina de Arnau y su entorno votos a favor unanimidad y por último la ordenanza número 116 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público con vallas escombros mesas contenedores y otras instalaciones votos a favor 8 izquierda unida 3 partido socialista 2 castrillón si puede 2 ciudadanos 1 ciudadanos y abstenciones 6 partido popular y 1 foro queda aprobado también por mayoría absoluta es decir quedan aprobadas todos los textos refundidos de este acuerdo y sexto nada es la publicación en el BOPA y entonces tenemos que aprobarla acordamos la aprobación en el BOPA de este en el punto sexto de la resolución votos a favor de la aprobación en el BOPA unanimidad muy bien podemos votar también por separado la aprobación en el BOPA si queréis claro bien pasamos al punto séptimo del orden del día es el expediente 2493 barra 2015 y es el reconocimiento de honores y méritos concesión distinción hijo adoptivo de castrillón al científico investigador don Carlos López Otín lee la propuesta si la propuesta de acuerdo de la concejalía delegada de interior de 18 de diciembre del 2015 dice en la parte de dispositiva primero conceder la distinción de hijo adoptivo de castrillón al científico e investigador don Carlos López Otín y segundo dar traslado del presente de acuerdo al interesado intervenciones veo dos Quiñones y el señor Garrido ¿alguna más? si Cabrales ya bien pues empiezas Cabrales si señor Cabrales muy breve nada estamos de acuerdo con la distinción de Carlos López Otín y para fraseándolo yo si quiero dejar constancia de una frase que a mi personalmente me ha gustado mucho de suya dice si nuestros políticos contemplaran como funcionan las moléculas de la vida cambiarían algunas decisiones acerca de la enseñanza y la investigación me parece que define muy claramente su pensamiento ha sido una buena iniciativa muy bien señor Quiñones si nosotros vamos a apoyar esta propuesta nos parece una propuesta totalmente acertada no se sabe para quién es más honor si para este insignio investigador recibir el título de hijo adoptivo o para el ayuntamiento de Castrillón inaugurar este galardón con esta insignia figura de la investigación biomédica entonces obviamente el que una persona un investigador de esta talla internacional resida en nuestro concejo pues es un honor para el concejo y lógicamente nada mejor que iniciar esta singladura del reconocimiento de honores y méritos en la concesión del hijo adoptivo que empezar con esta esta persona por tanto obviamente vamos a apoyarlo desde que se nos consultó así lo hicimos y obviamente vamos a votar a favor Sí señor Garrido Sí como antes de entrar en el en el orden en el orden en el punto en el que estamos del orden del día yo también como portavoz de Izquierda Unida y en nombre de Izquierda Unida quisiera felicitar a los partidos que también componen esta corporación municipal por resultados que han obtenido en las elecciones generales sé que habéis ganado todos ninguno ha perdido en todo caso quien ha perdido ha sido Izquierda Unida que somos unos chepos y que bueno con perdón de los chepos pero que esa es la realidad habéis ganado todos yo os felicito y espero que esa ganancia que habéis tenido como los cuatro partidos que seáis capaces entre todos de sacar a este país de la situación en que está y sobre todo a las clases más desfavorecidas yo creo que es una buena oportunidad ya que los ciudadanos de este país han confiado en vosotros para que solucionéis esos problemas de una vez por todas entonces deseo que empecéis a trabajar lo más pronto posible y que seáis capaces de solucionarlos en relación al punto este en el orden del día en que estamos reconociendo a López Otín como hijo adoptivo de este municipio no seré yo el portavoz de un pequeño grupo político local el que se atreva a glosar a López Otín porque otras personas mucho más importantes y ilustres que yo ya lo han hecho y muy bien por cierto entonces no me atrevería yo a tanto en todo caso creo que también cualquier persona que quiera conocer algo de su vida si no la conoce que lo dudo porque yo creo que López Otín es de suficientemente conocido en el municipio y en todo el país pero si alguien tiene dudas nada más tiene que entrar en internet que hoy es una herramienta al alcance de la mayoría de los ciudadanos y en ello pueden ver perfectamente su extensa vida en todos los ámbitos de su trabajo yo en todo caso quería darle las gracias a López Otín por ser uno de los nuestros por ser un castrionense más y felicitar a todos los castrionenses y a los y las castrionenses por tener precisamente a esta persona como vecino nuestro una persona de la que todos podemos utilizar como referente como guía y con ello conseguiremos ser pues seguro mejores personas y por tanto construiremos una sociedad mejor porque Otín es un gran referente no solo como profesional sino como ser humano es una gran persona entonces a toda sociedad donde conviven personas de esta categoría pues no cabe la menor duda que enriquece esa sociedad y por lo tanto felicito a todos los castrionenses porque han conseguido que esta persona conviva con nosotros en todo caso yo ya le pediría una petición ya personal ya que como he cumplido 66 años pues los despistes y olvidos ya empiezan a formar parte de mi vida cotidiana y le pediría a Otín lo que le ha pedido no hace muchos meses un periodista espabila Otín porque algunos no vamos a llegar a tiempo darle las gracias por todo lo que está hecho por el trabajo que está realizando porque yo creo que eso va a redundar en beneficio de toda la sociedad y del mundo entero por tanto es un orgullo para nosotros los castrionenses compartir ciudadanía compartir municipio con él y nada más desearle que viva muchos años y que podamos compartirlo todos juntos muchos años bien pues pasamos si queréis a la votación yo voy a intervenir después en el acto con lo cual pues bueno ya lo haré en ese momento no voy a detraer más por tanto pasamos si queréis a la votación de la de la concesión de la distensión como hijo adoptivo de Castrillón al científico investigador Carlos López Otín votos a favor unanimidad bien pues pasamos al punto octavo expediente 2722 barra 2015 ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda en el municipio de Castrillón la propuesta de la concejalía delegada de interior de 21 de diciembre del 2015 en la parte de la parte de la disposición de la disposición dice lo siguiente primero aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda en el municipio de Castrillón cuyo texto íntegro figura como documento anexo al presente acuerdo segundo someter la ordenanza a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias mediante inserción del correspondiente de anuncio en el boletín oficial del principado y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Castrillón transcurrido el plazo señalado sin que haya presentado sin que se hubiera presentado una reclamación o sugerencia se entenderá aprobada la ordenanza definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo extendiéndose por secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial y tercero aprobada definitivamente la ordenanza se publicará íntegramente su texto en el BOPA entrando en vigor transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7.85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local bien intervenciones de sí señora González sí hola buenas tardes a todos y a todas voy a ser muy breve la ordenanza también lo es entonces bueno voy a ser también muy breve en mi intervención como decimos ya en la exposición de motivos de la ordenanza a lo largo de estos años el parque de autocaravanas ha aumentado notablemente en nuestro país también en nuestro municipio y unido a que el fenómeno del turismo ha cambiado y que hoy en día muchos visitantes eligen para sus desplazamientos este tipo de vehículos vivienda se plantea totalmente necesaria la ordenación de esta actividad que contempla regulación en todos sus ámbitos de manera que tanto turistas como el resto de la ciudadanía puedan disfrutar del derecho a transitar ordenadamente disfrutando del entorno próximo con garantía de calidad en nuestro municipio costero y con una gran afluencia de visitantes durante la época estival se vio también necesario establecer la necesidad de habilitar esta primera área de autocaravanas que está situada en Salinas en la zona de la Huil y también es necesario regular su uso motivo por el que se trae a pleno la aprobación de esta ordenanza en su redacción la de la ordenanza de Castrillón se han tenido en cuenta la normativa autonómica existente en la actualidad sobre turismo y también la referida a tráfico y seguridad vial adaptando en todo momento el contenido de la misma a la legislación existente no es una ordenanza estática sino que podrá ir modificándose si se habilitaran otras áreas de servicio o descanso en nuestro municipio además de la ya existente y se modificaría también cualquier otra alusión a las normas aquí mencionadas si en este caso fuera necesario o se modificaran ellas hemos querido hacer una ordenanza sencilla pero que dé respuesta a las necesidades de este tipo de áreas que este tipo de áreas requiere y aunque no deja de ser un trámite ya que este área sí que está funcionando desde el mes de agosto y hay una señalización que indica las normas que la regulan consideramos que es necesario aprobar este tipo de normas para que quede mucho más correcto y concreto el estacionamiento en esta zona ¿sí intervenciones? Quiñones Sabino Pepe y Cabrales ¿así? bien pues y sí bien Pepe hola buenas tardes a todos este es un tema que me interesa especialmente mi intervención yo no sé si va a coincidir con la opinión de la gente de mi partido político pero el que estoy sentado soy yo aquí entonces pero más que nada porque yo me considero un anarquista total en el tema de la acampada yo soy un defensor a ultranza de la acampada libre entiendo que bueno si tenemos una nueva zona de autocarabanas pues hay que dotarla de una normativa pues toca hay que hacerlo y ya está dicho eso quiero decir casi es como cuando vosotros tomasteis posesión de aquí del acta que dijisteis por imperativo legal no sé cuándo pues yo por imperativo legal entiendo que hay que aprobarlo porque no se puede tener un área de estas caracéuticas sin normativa vale bueno no puedo llegar a entender no lo comparto del todo pero bueno voy a ser razonable en ese sentido a partir de ahí ya dejo de ser razonable en el sentido de que estamos perdiendo una oportunidad buenísima esto es mantener más o menos el status quo que había hasta ahora me llama la atención que en la exposición de motivos de la ordenanza habla de pues reconoce la gran expansión que tiene este tipo de turismo pero luego se queda muy corta porque si tenemos si realmente somos conscientes de que ese turismo está en auge tendríamos que ser muchísimo más valientes de lo que estamos siendo en el sentido de que si está bien tener un área de servicio bueno una zona acampada como la que se inauguró recientemente pero es que nos quedamos cortísimos se trata de analizar un poco donde vivimos vivimos en Castrillón que tenemos en Castrillón pues la verdad que tenemos a nivel turístico tenemos de todo tenemos paisaje tenemos paisaje interior tenemos montañas tenemos pueblos interior tenemos gastronomía tenemos playa a nivel de deporte tenemos trekking tenemos bici de montaña tenemos bici de carreta lo tenemos todo tenemos los deportes naóticos y sobre todo hay que mirar ¿qué no tenemos? pues no tenemos sol con lo cual hay que atraer el tipo de turismo activo el que no te busca el sol sino que lo atraes con una serie de actividades que aquí lo tenemos todo para atraerlo y dos ¿qué no tenemos en Castrillón? hoteles no tenemos hoteles en Castrillón yo ahí no voy a analizar unos dicen que es que no hay hoteles porque no hay demanda y otros dicen que no hay demanda porque no hay hoteles por la razón que sea no hay hoteles y además y esto es un punto de vista muy particular yo creo que va a tardar mucho en haber hoteles en este concejo entonces ¿renunciamos al turismo? ¿no? llamémoslo ¿cómo? si es que la misma ordenanza lo está diciendo está en boga el turismo de autocaravana que por otra parte es gente sensata bueno de todo hay en la viña el señor pero por términos general es gente que sabe viajar que es limpia que amante de la bicicleta y que cuando duermen por la noche tranquilamente no suele haber problemas de ningún tipo y encima dejan dinero frente a lo que se puede frente a lo que se pueda pensar dejan dinero soy consciente que nosotros estamos aquí para defender a la población de Castrillón y realmente los que acampan es gente que viene de fuera a disfrutar de Castrillón pero también a dejar su dinerín a día de hoy cuando a mí bueno conozco bastante gente que es furroneteros y gente de autocaravana y tal y me paran y me dicen oye es que tenemos este problema es que realmente en cuanto nos ven aparcados y se dan las 10 de la noche están encima de nosotros entonces ¿qué hacen? pues se van a otro sitio donde como en Tapia de Casarío por ejemplo ahora que apostaron decididamente por ello y se dejan su dinero allí es una pena es que es una pena sobre todo porque es que con esta normativa se criminaliza una actividad que no lo es pasa una cosa parecida con la bici o sea lo que se puede hacer en muchos sitios y se disfruta y encima es bueno para el pueblo aquí digamos que es casi vivir al margen de la ley como aquí ir en bici por el paseo de la playa que no se puede porque claro como no hay carrera y el bici pues tienes que andar y yo reconozco yo pecador me confieso ando medio escondido por ahí con la bici cuando en invierno quiero ir porque no porque no podemos entonces es una pena tendríamos que ser mucho mucho más valientes porque por ejemplo se me ocurre así sobre la marcha en frente de la luna ahí si os dais cuenta hay dos zonas de acampada dos zonas de acampada no perdón que estaría pensando yo hay dos dos parkings dos parkings que tampoco bueno los dos prados y una zona de asfalto que costaría que coste tendría establecer eso como zona de autocaravanas yo creo que muy baja tendríamos que rebajar el bueno como se llama eso la acera ahí hay saneamiento y ahí hay agua y ahí caben del orden de 25 caravanas 25 caravanas claro se puede decir no es que los vecinos no lo quieren bueno unos vecinos no lo querrán y otros sí pero claro evidentemente no podemos acontentar a todo el mundo en vallas por ejemplo el playón de vallas que es increíble ya quisieran muchísimos consejos tener un playón como el de vallas establecer en el pueblo de vallas que por otra parte la gente de allí lo pide lo pide una zona de autocaravanas es que solo traería beneficio beneficio no estamos hablando de que la gente no se sepa comportar todo lo contrario es turismo total y absolutamente ecológico y sería una forma de bueno de crear las condiciones para que el turismo de verdad arraigara aquí es yo durante durante la campaña bueno yo era un ignorante de castrillón porque para mí castrillón era salinas y un poco de piedras blancas lo reconozco pero me puse a hacer campaña y me puse a conocer realmente castrillón y solo por eso ya me compensó solo por eso ya me compensó meterme en este en este follón porque esto es un follón porque realmente te quedas flipado con lo que tiene castrillón pero con lo que realmente te quedas flipado es con que no se conozca porque pillarnos no es menos que cabrales pero si dices eso por ahí te tachan de pirado y no es verdad porque no se conoce cabrales porque volvemos a lo mismo turísticamente no llegamos y si no llegamos porque no porque no tenemos hoteles donde va la gente donde hay hoteles y a partir de ahí pues la zona porque realmente Asturias es todo muy bonito seamos valientes apostemos por un tipo de turismo como es el de la furgoneta como es el de de la autocaravana y de un día para otro sin prácticamente hacer campaña publicitaria porque internet funciona que es una pasada de la noche a la mañana tendremos los tendremos aquí y además encantados de acuerdo vale acepto que no pueda que no pueda ser de manera anárquica que tiene que ser una normativa vale pero ampliemos ampliemos más este apostemos por ello porque es que además es que los resultados van a ser van a ser inmediatos por otra parte y termino lo que me temo con respecto a esta norma es que va a ser papel mojado por una razón este tema está judicializado a día de hoy genera muchísimo conflicto el tema de las autocaravanas el tema de aparcar si aparcas porque puedes aparcar puedes o no puedes dormir dentro bueno esto es que es privado es mío lo que no puedo es abrir los toldos sacar las sillas es una patata caliente es muy complicado y está habiendo sentencias todos los días hay una de Sevilla de hace cuatro días que realmente dieron la razón a dos propietarios de autocaravanas en el sentido de que no los dejaron dormir dentro de la caravana estando aparcados y los pusieron multa por estar por estar haciéndolo y luego resulta que el tribunal falló que lo que se considera acampada libre o acampada como tal es sacar los toldos por ejemplo extender tumbonas es decir no estar dentro del coche no estar dentro del vehículo porque claro es que es muy complicado el diferenciar entre por ejemplo yo si aparco ahí fuera en mi coche y me tumbo a dormir es familiar yo puedo puedo si puedo es mi coche estoy bien aparcado pero con lo cual les estamos haciendo un regalo a la concejalía de interior y a la policía a la policía municipal porque si los jueces no se ponen de acuerdo en este a este respecto aquí es que lo tenemos muy difícil con lo cual seamos valientes y abramos un poco la mano que además los propios hoteleros lo van lo van a agradecer gracias bien señor cabrales no perdón si señor cabrales me habías pedido la palabra ah no perdón si se vino cuervo si buenas tardes entendemos que es un primer paso que debe de perfeccionarse que debe de mejorarse un poquitín esta norma esta ordenanza el lugar no nos parece el más apropiado y ya empieza con regular los lugares de aparcamiento que son escasos para las medidas que tienen las caravanas incluso para el tránsito de los vehículos que vayan a pasar para Coto Carcedo que es muy amplio y un poquitín en la línea continuando por donde iba nuestro compañero Pepe de abrirlo a otros lugares y luego en el aspecto técnico que habíamos comentado con la concejala con la concejal perdón en el aspecto técnico que regular de alguna manera si se quiere regular uno tener más espacio porque va a ser muy insuficiente hay aproximadamente creo que 25 metros de zona de aparcamiento y regular también si se quiere controlar el estacionamiento que sea ininterrumpido así como la autoría de los posibles de las denuncias que se hagan siempre técnicamente que es más favorable hacerlo siempre al propietario del vehículo para que él sea el que identifique al autor gracias sí señor cabrales buenas tardes bueno nosotros vamos a abstenernos en esta en esta en este dictamen porque entendemos entendemos que tiene que haber una normativa para gestionar el problema pero lo que sí lo que sí tenemos muy claro es que nos parece totalmente insuficiente la infraestructura que hay ahora mismo es pequeña en un sitio que nos parece inapropiado y bueno es más de lo mismo o sea es seguir haciendo pequeños parches en sitios bueno según las ideas según el presupuesto nosotros lo que pedimos lo que pedimos es que haya un plan integral de turismo algo que nos permita desarrollar pues como decía el compañero de foro todas nuestras potencialidades es a lo que nos tenemos que dirigir nada más señor Quiñones bien nosotros también nos vamos a abstener teniendo en cuenta que con nuestra abstención la ordenanza se va a aprobar nosotros que somos posibilistas creemos que esto es un avance un pequeño avance pero es un avance hace poco tiempo no teníamos área de caravanas ni teníamos normativa ahora tenemos un área de autocaravanas que es pequeña pero la tenemos y tenemos una normativa que a nuestro juicio tiene algunos déficit pero la tenemos no sé es un avance nosotros estamos a favor lógicamente del turismo y defendemos un plan integral de turismo pero bueno aquí estamos hablando de lo que estamos hablando que es de la normativa de las autocaravanas y nosotros creemos que se puede morir de éxito quiere decir todo lo que nos ordena y se regula y se racionaliza puede asilvestrarse y lo que en principio parece un boom y una fuente de dinero al final puede acabar muriendo de éxito entonces para que las cosas no mueran de éxito hay que ordenarlas compatibilizar los derechos de los autocaravanistas con los derechos de los vecinos y con todos los derechos que entran en coalición porque efectivamente como dijo el portavoz de foro ahí hay una disquisición mientras se entra en internet hay una disquisición jurídica bloguera de todo tipo entre lo que es aparcar y acampar para los autocaravanistas pues acampar bueno pues es una situación muy ya establecida que bueno que en cualquier aparcamiento se puede pernoctar etcétera etcétera eso infringe también otras normativas y otras cuestiones porque está el problema de la seguridad hay otros aspectos que están en conflicto normalmente la verdad no es absoluta no hay una verdad absoluta yo siempre lo digo no hay ni blancos ni negros sino una amplia gama de grises y esto es lo que trata de regular los grises nosotros creemos que es insuficiente en algunos aspectos por ejemplo la normativa creemos que podría complementarse con la y así lo hicimos ver en interior con la delimitación de estas zonas de acampada con motivo de fiestas eventos etcétera en el que se debería de exigir un plan de seguridad un plan de evacuación una notificación a la instancia superior y porque en definitiva aunque el portado de foro aboga por la acampada libre lo cual es muy respetable lo que está claro es que la normativa una ordenanza municipal no puede ir contra una normativa legal superior el que está prohibida la acampada libre nos guste o no entonces bueno es evidente que se puede aquí debatir sobre lo humano y lo divino pero la acampada libre está prohibida en nuestro país y en nuestra región por unas normativas de ámbito superior sería insólito ilegal y por tanto una normativa nula de pleno derecho el que aquí abogáramos por la por la acampada libre entonces también nos suscita dudas el control de la de la de la estancia de las 48 horas de los de los autocaravanistas en el área parece que va a haber un control de la policía local en el que apuntarán las autocaravanas estacionadas con una visita cada cada 24 cada 12 horas pero bueno ahí el control puede ser un poco aleatorio los que estén ahí aparcados tampoco tienen constancia de cuando se les se les identifica que están aparcados pueden marchar y venir en el tiempo en el que la policía local pase y venga y alegar que ya estuvieron fuera en otro sitio y que volvieron que no es que estuvieran 48 horas puede haber ahí algunos conflictos que habrá que ver en el devenir de los tiempos si no hay que acotar de una mayor con una mayor concreción por tanto nosotros creemos que es un avance no es el avance que nosotros quisiéramos es evidente que se pueden explorar nuevas áreas en otras zonas lo cual no quita para que esto sea un avance nosotros abogamos por un turismo pero por un turismo de calidad no por cualquier turismo de cualquier manera ya digo que nos pueda venir muy bien en poco tiempo pero lo que lleva al final es a morir de éxito y a matar a la teórica gallina de los huevos de oro por tanto nosotros en este sentido al ser un avance pero no nos colma todas nuestras aspiraciones vamos a abstenerlos teniendo en cuenta que con nuestra abstención esta normativa sale haga lo que haga cualquier otro grupo de la oposición bien señora González bueno voy a intentar responder a todas las cuestiones que han realizado si alguna me queda que me lo recuerden no es que quiera omitirla es que he intentado recopilarlo un poquito todo pero no sé si lo he recogido empiezo con Pepe que fue el primero en intervenir ya sabes que en este poco tiempo que llevamos trabajando juntos aquí en el ayuntamiento yo te tengo mucho cariño y admiro este espíritu libre que tú tienes pero la campada libre como ya ha dicho el portavoz del PP y así viene regulada en el decreto de campamentos de turismo de Asturias no está permitida por tanto nosotros no podemos obviar ese aspecto y entonces así también lo recoge nuestra normativa respecto a lo que decías de que si la policía va que si no les deja dormir quiero decir que somos ciertamente flexibles pero tampoco hacemos una dejadez de funciones y si no habría gente que estaría permanentemente todo el verano en Salinas ocupando el aparcamiento de Pablo Laluz entonces sí que hay un cierto control pero en ningún momento es oprimente respecto a la gente que está allí que es ciertamente algo permisivo comentas también que el sitio o una de las cuestiones que aquí hacían referencia yo creo que todos los grupos políticos es referido al sitio y esta cuestión sí que la reunión la mantuvieron con Garrido el club de autocaravanistas y fue a propuesta de ellos y ellos ven que es un sitio adecuado por la cercanía con la gasolinera y cercanía con otras vías de comunicación cercanías con paradas de autobuses y también cercano a la playa no en primera línea efectivamente pero cercano a la playa y a propuesta de ellos que se vieron varios sitios en Castrillón donde podía ser posible esta área bueno pues se seleccionó esta en uno de los lugares que indica Pepe respecto al apartamiento que hay en Pablo La Luz y la zona que hay asfaltada ahí hay una petición y hay recogidas creo que en torno a 700 firmas que me corrija Garrido si no es así por vecinos de Salinas para hacer un skatepark y seguramente ahí se hará cuando las posibilidades económicas lo permitan esta otra instalación que sí que requieren los vecinos no sé si del PP bueno referente a lo de pernoctar no pernoctar acampada no acampada queda especificado claramente en la normativa del Principado cuando una autocaravana está aparcada cuando está estacionada y cuando no y te habla pues de que si tiene las ruedas en el suelo si tiene los toldos sacados que decir esto sí que viene regulado y nosotros hemos intentado suprimir cualquier otra relación más exhaustiva dentro de nuestra normativa porque ya viene recogida en otras normas que citamos pero que no incluimos en la nuestra después respecto a lo que comentaba Sabino del grupo Castrillón si puede sí que tengo que decir que no es insuficiente hablamos de que hay dos metros en cada lado para aparcar sí que es cierto que algunas autocaravanas exceden los dos metros de anchura pero la calle tiene casi 11 metros de ancho creo que son 10,85 es decir que no impide en ningún momento aunque estén aparcadas en los dos lados y alguna de las autocaravanas exceda un poquito el sitio para nada impide la circulación hablamos de casi 11 metros de ancho en el asfalto sí que había también hecho esta apreciación respecto a la autoría del hecho que tiene que ser siempre denunciado el propietario yo creo que ya lo recoge así la ley de seguridad vial lo que en primer lugar siempre se intenta denunciar es al autor del hecho y cuando no se sabe quién es el autor del hecho es el propietario del vehículo y así se recoge también en esta normativa aunque desde su punto de vista creo usted que es más conveniente denunciar siempre al propietario pero bueno siempre que podemos y si no que me corrija algún jurista se intenta denunciar en primer momento al autor del hecho respecto a lo que comentaba Cabrales creo que sí que le he respondido en cuanto a lo del sitio que dice que le parece inadecuado el número de plazas dice que le parecen escasas hablamos creo que de 6-8 plazas en la zona del área de descanso y 2 en el área de servicio que simplemente es para evacuar aguas grises y que tienen una hora veremos cómo funciona ya está funcionando desde el mes de agosto creo que no se ha llenado nunca o nunca ha estado ocupada por completo como decimos y como así lo dijimos también en la comisión de interior es una primera una primera área pero no no estamos cerrados a que se puedan habilitar otras también hay que recordar que en el consejo sí que hay campings que tienen también área de autocaravanas tampoco vamos a entrar nunca en conflicto ni a ponerlo cercano de esas zonas donde hay campings porque sería entrar en conflicto y en confrontación un poco con un negocio el área que hace el ayuntamiento es libre de gastos quiere decir no tiene ningún coste para las personas que la utilicen y además está pensada como una zona de tránsito así que es verdad que habláis de si es continuado el uso o no pero bueno es cierto que nosotros lo limitamos a 48 horas y que con el movimiento podría alguien estar más de 48 horas pero también se arriesgaría a perder el sitio si efectivamente se va a otro lugar o utiliza la autocaravana para desplazarse hablábamos también bueno Quiñones sí que nos había hecho también una apreciación y yo le dije que no la íbamos a incluir no porque me parezca mal respecto a la acampada que nosotros pusimos referente a fiestas festivales y demás nosotros lo incluimos precisamente porque en Castrillón como sabéis hay festivales que se hacen en la época de verano y el ayuntamiento permite la acampada siempre bajo unas condicionantes sí que tienen plan de seguridad sí que tienen un plan de emergencias y se puede comprobar cuando se hacen este tipo de acampadas lo que no podemos es incluirlo usted me dice que hay un decreto que va a salir recientemente pero lo que no podemos incluir ya en una norma es un decreto que no está aún aprobado le dijimos que no hay ningún inconveniente en modificar la ordenanza cuando este decreto se publique y si así lo consideramos se incluirá se hará este modificado en ese artículo no sé si me queda algo por enumerar bueno lo que habláis no sé si procede en este momento pero lo de un plan de turismo a los que vais a las comisiones no sé si os referís a que haya un plan por escrito que se podría hacer pero desde turismo se está trabajando se está trabajando bien hay un plan está mal que yo lo diga por ser la concejala de turismo pero quiere decir que sí que se están haciendo cosas se está trabajando nosotros tenemos unas líneas marcadas en el plan de trabajo dentro de turismo no sé si lo que pretenden cuando hablan de un plan de turismo es que por escrito se formalice un plan pero quiere decir que las líneas desde el equipo de gobierno están fijadas y se está trabajando en la línea de promoción turística por supuesto sabemos que el turismo de autocaravanas o el turismo de tránsito tiene ahora un gran potencial Castrillón tiene también un gran potencial en este aspecto por ser un municipio costero por ser un municipio de mucho movimiento durante el verano y bueno creemos que esta norma efectivamente es sencilla así lo hicimos lo hicimos a sabiendas queríamos que fuera una normativa sencilla pero sí que creemos que por lo menos da respuesta a las necesidades de este área y de este tipo de servicios bien un segundo turno de intervenciones si queréis breve segundo turno de intervenciones breve o Pepe o Silvia decidir a ver espera un segundo ¿quién va a intervenir en este segundo turno? Silvia yo simplemente voy a utilizar este segundo turno aunque iba a hacerlo una explicación de voto para matizar y aportar a lo que dice la concejala Mar que recordar a los compañeros que se trata de una aprobación inicial por lo tanto si hay algún tipo de alegaciones que puedan enriquecer el texto pues podrían admitirse a trámite y mejorarlo creo que si hay un área de autocaravanas que ya está en funcionamiento desde agosto me parece que era algo necesario la aprobación de esta ordenanza yo la voy a votar a favor porque por una cuestión de certidumbre jurídica y de seguridad jurídica también para los usuarios el saber cuando están utilizando ese área realmente a qué posibles sanciones o qué actuaciones pueden llevarse a cabo dentro de ese área pues dándoles a conocer esta normativa y por lo tanto como digo es una aprobación inicial que siempre podrá estar sujeta a modificación posteriormente incluso en este periodo de 30 días que se puedan aportar nuevas cosas que enriquezcan al texto me parece algo positivo y al hilo de lo que se dice respecto a apostar por este tipo de turismo a mí me parece bien que se haga una primera toma de contacto con estas plazas más limitadas para en función de cómo se va utilizando y que no haya ningún tipo de conflicto entre los usuarios de las autocaravanas con los vecinos ir haciendo una primera toma de contacto y testando este tipo de turismos para que posteriormente si es necesario o si se queda pequeño o como decía Mara ahora nunca se llega a cubrir pero que si es necesario pues se haga apuestas por ampliar las zonas y ubicarlas en zonas donde realmente no haya un conflicto con la normativa porque también tenemos que tener en cuenta que hay una normativa regional que no podemos entrar en colisión con ella y que aparte pone unas limitaciones también en la zona de costa una limitación de los metros a la costa para establecer este tipo de áreas por lo tanto yo estoy a favor y me parece me parece positivo la propia zona permite la ampliación de aparcamientos la propia zona que está habilitada nada más continuando ya permite ampliar el número de aparcamientos Pepe venga es que a veces mi vehemencia me traiciona porque yo realmente hablé de que soy un amante de la campada libre y lo soy como también soy amante del amor libre y del odio la guerra y creo en el amor entre los pueblos pero por desgracia la vida nos dice que está muy bien pero que no siempre es así y en este tema menos porque me encantaría pero por ejemplo San Vicente de la Barquera que tiene unas playas si lo conocéis tiene una playa enorme y es un sitio increíble donde realmente dejaban dejaban estacionar de manera ilimitada no había campada libre porque no es legal pero tal tuvieron que quitarlo porque fue tal el mogollón que se lo cargaron o sea llega un momento con lo cual si entiendo que hay que regularlo hay que regularlo tanto es así que yo voy a votar a favor en esta moción pero eso no quita yo iba más por otro lado iba más por el seno valiente que si estamos diciendo que es un tipo de turismo que está en boga joder apostemos por él pero decididamente y si luego no se cubre no se cubre es como es que tiene un paralelismo tremendo con el tema de la bici joder es que hay que apostar por la bici pero es que por el carril bici no va nadie da igual tu deber es ponerlo y luego si se usa bien y si no se usa también pues porque es que si apostamos por el turismo de la autocaravana solo va a traer solo va a traer beneficios no estamos hablando de turismo de borrachera estamos hablando de un turismo completamente diferente vamos tenemos un potencial tremendo en esta zona y no lo podemos no lo podemos enseñar y sobre todo yo lo que lo que reprocho en cierta medida bueno no reprocho nada que voy a reprochar lo que de lo que de lo que de lo que fundamentalmente es que vamos apagando incendios a medida que se nos que se nos encienden y yo lo que diría es ir más allá vamos a crear las condiciones para que ese turismo recale aquí completamente normalizado con normas y tal y si luego se queda vacío que se quede vacío pero no va a ocurrir porque no estamos inventando nada en Francia tú cruces la frontera Biarritz que se supone que es una zona de turismo pijo y caro tienen unos parkings y están todos abarrotados de autocaravanas de toda Europa Nemiña ya termino Nemiña Nemiña es una playa que probablemente bueno no sé si lo conocéis pero si no lo conocéis os la recomiendo ya está en la Costa de la Muerte está como una hora al sur de Coruña es una playa acojonante o sea es arena blanca el mar es azul no hay nada absolutamente nada y lo que si hay si son hay caravanas como no hay nada allí pues hay caravanas y está toda Austria y toda Alemania allí porque además esto funciona por internet y solo hay tres negocios una tienda de ultramarinos una arrocería y una marisquería y están todas llenas y no está de la gente que va porque no solo van las autocaravanas o sea dejan pasta con lo cual apostemos por ello nada más seamos valientes bien terminamos el turno intervenciones interviene señor Garrido no me habías pedido vos si ah no pero como dije quien va a intervenir y no ah vale vale dije una intervención breve pero dije quien iba a intervenir y no le vi a usted levantar la mano señor Quiñones no 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 me estaba pidiendo quien iba a intervenir para sabe que siempre regulo en función del menor a mayor tamaño venga señor Quiñones usted nos deja eh la oportunidad para intervenir venga intervenga bueno vamos a ver puntualizando algunas puntualizando algunas cuestiones en relación a ese famoso decreto que si salió o no salió que es decir lo que nosotros pedíamos era que se regulara dice usted que se está haciendo las acampadas estas con motivo de los eventos que es decir que hay un plan de evacuación que hay un seguro de responsabilidad civil bien pues si se está haciendo que mejor ocasión para que se recoja que es decir que no está recogido todavía la normativa regional no pasa nada que es decir no va en contra de nada el poner eso y además es razonable es decir va a salir esa normativa y también lo recogerá pero si nosotros lo vemos razonable y no va en contra de una normativa superior y además se está haciendo que mejor cosa que ponerlo para que no se haga de una forma aleatoria ¿no? se puede hacer o no se puede hacer de esta manera si está en la ordenanza se haría sin ninguna duda y parece razonable que ante un evento masivo pues o más o menos tumultuoso de gente pues que haya un plan de evacuación y que haya un seguro de responsabilidad civil por tanto es una oportunidad para haberlo recogido esté o no promulgado ese decreto al que hacíamos referencia que según nuestras noticias está a punto de salir pero se podría recoger sin ningún problema simplemente no lo vieron oportuno y por eso es uno de los motivos por los cuales nosotros no vamos a apoyar no vamos a apoyar la normativa sino abstenernos en cuanto al está derivando la cuestión a un debate un poco sobre el turismo en ese sentido nosotros lo tenemos claro hay que promocionar el turismo de autocaravanas claro que sí pero que eso ya digo no sea morir de éxito de hecho el portavoz de foro lo puso un ejemplo en San Vicente de la Barquera que no hubo normativa se llenó aquello aquello debió ser un colapso y tuvieron que ir a la regulación pues no caigamos en ese error por otra parte nosotros no queremos solo un turismo de autocaravanas nosotros sí creemos que Castrillón necesita más plazas hoteleras creemos que hay que hacer un turismo diversificado en el que se contemple la playa el interior el turismo activo el turismo cultural el turismo gastronómico todas esas potencialidades las tenemos y posiblemente no los desarrollamos en su momento porque la industria tapaba cualquier desarrollo de otro sector de servicios como en este caso el turismo ahora todo el mundo sabe que la industria tiene que estar ahí es un sector importantísimo en la comarca pero eso no tiene que evitar el que desarrollamos un turismo que tiene que ser de calidad y diversificado ni podemos apostar solo por el turismo de autocaravanas ni podemos denostarlo y no y no y no y no y no promocionarlo pero ya digo la mejor manera de que una cosa viva y se desarrolle y no muera de éxito es precisamente ordenarlo y hacer compatible los derechos de los autocaravanistas con los derechos de los vecinos con los derechos de los hosteleros con el derecho de los campistas y de los propietarios de campings que están pagando también sus impuestos y radicados aquí en el consejo y todo eso hay que hacerlo compatible no podemos decir bueno pues a la autocaravana es que aparquen en cualquier lado que pernoten como quieran etcétera etcétera porque además eso es ilegal es absolutamente ilegal entonces yo creo que esta normativa sin ser completa es claramente un avance igual que el área pues no será el ideal pero bueno es un avance a lo que teníamos que no teníamos nada por otra parte se habló de que se utilizara unos para Skate Park y otros para poner autocaravanas el aparcamiento de Pablo Luz yo quiero recordar que la playa de Salinas es la segunda playa de Asturias mucha gente va en coche a que el aparcamiento se utiliza para la playa y no vayamos a quitar la afluencia de gente y dificultar el acceso a la playa por poner no se sabe qué cosas o autocaravanas o otras instalaciones que podrían estar en otra parte porque lo que sí no se puede trasladar es la playa la playa está ahí el aparcamiento debe estar en la proximidad una pista de Skate puede a lo mejor ponerse en otro lado y las autocaravanas pueden estar también en otro lado pero no quitemos a ver si ahora al final por hacer no sé qué cosas al final quitamos la posibilidad de afluencia de los vecinos de Castrión o de la comarca la playa de Salinas bien señor Garrido si la verdad se ha dicho que somos muy dados a hacer de cualquier cosa un problema enorme es decir de una pelota de tenis hacemos un balón de fútbol pero porque no hay velocidad de la virgen aquí la realidad era que había un problema es decir un problema que tenían las autocaravanas y quien se ha dirigido a este gobierno ha sido la asociación de autocaravanas de Asturias no salió por iniciativa ni de Izquierda Unida aunque ahora en este último programa electoral Izquierda Unida lo llevaba en el programa y vosotros imagino que también imagino que la mayoría pero la petición que ya viene de la corporación pasada la hicieron la asociación de caravanas de Asturias y ellos en un principio proponían San Juan de Nieva San Juan de Nieva nosotros teníamos un problema en San Juan de Nieva en la esplanada que era la mitad de ese aparcamiento no es nuestro con lo cual quedaría la mitad solo propia municipal si actualizábamos aquella parte para meter autocaravanas lógicamente desaparecía prácticamente el aparcamiento que tendría la playa de San Juan por un lado y por otro lado porque no tiene sanamiento es decir habría que hacer un sanamiento y meterse en la Asturias de CIN porque el polo de San Juan el sanamiento va a la Asturias de CIN con lo cual es una situación que se les dijo que es imposible que allí no había y luego hay que partir de la realidad del terreno disponible que tenga el ayuntamiento como propio y no vamos a ir a un lugar a un sistema de expropiación para hacernos esa creatividad porque entendemos que en el municipio hay muchas prioridades en que invertir dinero más necesarias que esa si no habíamos expropiado nada teníamos que coger los recursos propios que teníamos y no son tan abundantes en Salinas tenemos lo que tenemos y no hay más y en el resto del municipio también entonces en colaboración con ellos se buscó las salidas yo le había ofrecido un terreno unos 5 o 6 aparcamientos que hay justo delante de la estación de servicio justo delante de la estación de servicio ellos lo estuvieron viendo no les gustaba mucho entonces le ofrecí la calle esta que es una calle que habitualmente está desierta aparca algún coche y por cierto algún camión grandes camiones se aparcan ahí eso pasa vino que son mucho más anchos que las autocaravanas y aparcan camiones de hecho al día que fui con el presidente de la asociación de autocaravanistas había un camión enorme cuatro ejes de eso allí aparcado que ocupa muchas plazas entonces vieron el sitio y era adecuado ¿por qué? porque ellos necesitan un sitio ellos aparcan la autocaravana y necesitan un sitio que esté comunicado por autobús porque ellos aparcan su autocaravana y luego si quieren desplazarse a Vilés o a Piedras Blancas tienen un autobús al lado si quieren desplazarse a Gijón tienen el Febe al lado y luego están cerca de la playa cerca de áreas de comercio como está Limerca cerca y como está la estación de servicio y luego un punto limpio para tirar las basuras que lo tienen al lado había agua al lado y alcantarillado con lo cual era el sitio idóneo no se ha reservado para autocaravanas todas las plazas de aparcamiento se han reservado aquellas en de acuerdo con ellos que entendían que serían necesarias para todo el año porque a veces íbamos a reservar un montón de plazas de aparcamiento para tres meses y luego nueve meses está vacío entonces se han reservado las plazas adecuadas que entendíamos que iban a tener uso durante todo el año y ellos entendían que son suficientes así todo si entendiésemos que si llenase que hasta ahora no se ha llenado nunca hay todavía sitio suficiente para ampliar para quitar más plazas de aparcamiento y dedicarlas a la autocaravana por tanto el sitio es adecuado porque pues precisamente porque se ha hecho en colaboración con los verdaderos usuarios del tema es decir una de las cosas que ha hecho este ayuntamiento en colaboración con los usuarios pero bueno aquí somos todos entendidos en la materia cuando a lo mejor nunca hemos acampado en un tipo de eso pero los usuarios la asociación está de acuerdo con el sitio y lo ha propuesto las fuentes se han puesto como ellos han pedido y los desagres como ellos han pedido y hay lugar de ampliación y luego en cuanto a chura si hay alguna caravana que excede el ancho no hay ningún problema porque es mucho más ancho el camión y están aparcados las condiciones de turismo que puede haber Castrillón yo estoy convencido que ojalá porque también si la salida de Castrillón fuese por las autocaravanas yo ahí estoy con el portador del Partido Popular tendría muchas dudas de las posibilidades que tendría este municipio en crecer en función de que el recurso que tuviésemos fuera por el tema de las autocaravanas yo no creo que sea por ahí pero hay que tener una realidad en épocas de bonanza cerraron dos hoteles en Castrillón en Salinas los dos en épocas de bonanza no en crisis el hotel Esperanza y el hotel Alpinar en primera línea de playa no olvidemos que el hotel Alpinar estaba en primera línea de playa y cerró en época de bonanza no en época de crisis por lo tanto en plazas hoteleras es que es muy difícil invertir una pila de dinero para tres meses escasos es muy difícil para un propietario entonces ahí tenemos lo que tenemos no queramos esto no va a ser nunca Marbella no va a ser nunca Marbella y el turismo a ver que dedicarlo en otras funciones que a lo mejor sigo diciendo ya lo dije en su momento a lo mejor los apartamentos turísticos rurales pues una salida es decir buscar otras no el tema de la playa porque el tema de la playa es mentira que va a dar una salida económica a este municipio si puede ser el tema del surf que se practica durante todo el año y bueno y ahí está creciendo en Salinas son esos temas pero en altos temas no y luego no tiene nada que ver hemos metido por decirlo de alguna manera por cogerlo así de rebote el tema de los eventos que se puedan dar en el municipio para el tema de acampada libre para decir que esos eventos como puede ser el de Lombuar que no son acampada libre porque tenemos que regularlos porque si no no podríamos permitirlos y como no teníamos nada hemos aprovechado la de autocaravanas la normativa para autocaravanas solas para meter ahí un renglón que regule esos eventos que hacemos durante el año porque no había ninguno y la acampada libre está prohibida entonces ¿qué hacemos con eso? reconocer que no son acampadas libres porque si son acampadas libres habría que multarlos a todos y como no queremos multar a nadie y como queremos que sigan habiendo esas acampadas las regulamos y decimos no son acampadas libres por lo tanto es acampada regulada ¿qué quiere decir regulada? que tiene que tener un plan de emergencia un plan de seguridad etcétera y se lo exigimos nada más que es eso que luego mañana que yo estoy convencido que no va a pasar nada yo estoy convencido ni que va a aumentar el sitio que tenemos porque no se va a llenar y estoy convencido que no va a haber ningún tema de regulación que regule el tema de acampadas libres y que con esta normativa tan pequeñina va a ser suficiente para que el municipio funcione en los eventos que hacemos con lo cual con eso no va a haber ningún problema estoy convencido durante muchos años gobierne quien gobierne tanto para autocaravanas como para la acampada libre y ojalá nos equivocamos y ojalá haya que poner más sitios así todo valorando sigo diciendo que es verdad que hay dos más campis uno de ellos muy importante el municipio que deja dinero en Castrillón y a las arcas municipales durante todo el año no tres meses solos durante todo el año no una semana de evento sino durante todo el año y eso hay que valorarlo y hay que decirle oye no vamos a hacer una competencia desleal está bien que aquel que viene con una caravana que quiere conocer Castrillón en 48 horas tiene tiempo suficiente y que se va pero si quiere pasar 15 días 15 días no al camping al camping que tiene todos los temas de seguridad toda la normativa vigente y todas las comodidades al camping eso se tiene para un trismo de pasada y yo creo que estamos suficientemente normalizados para eso y no hay más yo no sé por qué sacamos las cosas de sitio y queremos liarla a mí me parece muy bien y me alegro que el Partido Popular esas tenga lo que no entiendo yo porque no todos votan a favor bien ya has acabado las intervenciones hay dos turnos explicación de voto ¿no interveniste ahora? por alusiones concreta un minuto por favor Sabino un comentario muy breve hay una instrucción de tráfico la 08 que es de fecha 28 de enero del 2008 que regula que lo que estamos aquí plasmando en una ordenanza va a quedar en nada porque como recogía un poquitín con el espíritu que decía Pepe de Foro lo leo literalmente es el punto 3.1 no establece el reglamento general de circulación otras condiciones que deben cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo por lo que esta dirección general de tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera esté correctamente estacionado sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento ni la limitación temporal del mismo si lo hubiere no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción bastando con que la actividad que puedan desarrollar en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos de desorden de perímetro de vehículos tales como tenderetes todos los dispositivos de nivelación etcétera etcétera significa que con lo que estamos regulando aquí cualquier persona puede pernoctar mañana en cualquier punto de la vía urbana en Piedras Blancas en Casco Urbano en Salinas o donde quiera sin contravenir la norma gracias bien señor Garrido si en principio de alusión es nada porque en todo caso la única alusión que dice el señor Sabino fue el tema del camión y era lo que tenía que dedicarse y esto su aportación va en el tema de la acampada el tema de la acampada está regulado por un decreto del Principado de Asturias por el decreto del Principado de Asturias dice lo que es acampada y lo que no y no puede pernoctar nadie y eso está así recogido no puede pernoctar nadie en ningún sitio aquí lo que se autoriza es a pernoctar es decir el reglamento que hacemos nosotros es para que la policía vaya y no multe si vea alguien durmiendo en esas autocaravanas ni más ni menos para que no multe durante 48 horas y en esa normativa recoge que no puede sacar ningún eser afuera ni mesas ni toldos ni nada pero si puede dormir que con la normativa que hay a nivel regional no pueden pernoctar en ningún vehículo en ningún vehículo y eso está reconocido y eso lo saben los de autocaravanas además es un reglamento que nos lo han dado la Asociación de Autocaravanas de Asturias que no lo entiendo somos todos portavoz de los ciudadanos participan con sus asociaciones parece ser que somos más listos que ellos es decir es la Asociación de Caravanas de Asturias que nos ha dado el reglamento es la Asociación de Caravanas de Asturias que nos ha dado el sitio el lugar y lo que querían pero no vale somos más listos que los demás y queremos ser portadores o portavoces de esos ciudadanos por favor es decir no salió de Garrido salió de la Asociación de Caravanas de Asturias está su presidente ahí podéis llamarlo y hablar con él van a venir a inaugurarlo dentro de dos meses o tres van a venir aquí 60 o 60 50 caravanas que habrá que buscar los sitios para habilitarlos porque lógicamente allí no cogen habrá que meterlos en Salinas etcétera eso ya hablamos con ellos ya estuve con ellos buscando sitios donde los pudiéramos meter pero hombre y luego en cuanto a todo aquello que da las normativas para eso yo no interpreto nada hay técnicos es la policía hay una normativa y quien interpreta es la policía y el que no esté a gusto con la interpretación que hace la policía sabe lo que le queda la vía judicial quien interpreta reglamento no es este político es el técnico y el técnico en este municipio en tema de usos públicos es la policía municipal en todo caso la aprobación de la ordenanza va a salir a información pública y se procederá a hacer las alegaciones que se estimen oportuna y cualquier grupo político podrá estimar lo que crea también conveniente y también es verdad que en la comisión de interior se viene trabajando sobre esta ordenanza meses entonces bueno cualquier aportación o cambio de criterio o justificación o argumento para eso están las comisiones para tratarlo y discutirlo en ellas y que no lleguemos a este punto teniendo divergencias o falta de criterio porque yo creo que esas cosas hay que intentar venir con ellas ya filtradas y analizadas para no venir aquí a discutir cosas que nos pueden surgir en el momento del debate pero que no vienen tampoco a cuento porque puede haber legislaciones pero puede haber normas de rango superior puede haber normas de igual criterio puede haber mucho y no es cuestión aquí de analizarlo que para eso están como dice Garrido los técnicos y para eso está Secretaría Municipal para interpretar la legislación y ver si existen incongruencias e incoherencias aquí hay una orientación política de hacer las autocaravanas a petición en este caso del Club de Autocaravanas de Asturias con las que se dialoga se interpreta se aclara lo que se quiere y el objeto y luego hay un documento que se redacta con aportación de los técnicos por supuesto y luego está sometido a criterio jurídico como no puede ser de otra manera en este ayuntamiento con lo cual vienen todas las garantías aún así nos podemos equivocar paso se pasa a información pública y estamos en periodo de exposición y de estudio durante este tiempo pasamos a votación en todo caso yo creo y también quiero decirlo que aquí se ha reconocido por parte de todos que es un avance que es algo que no teníamos y que ahora tenemos pues yo creo que también eso es lo que hay que aportar y hay que creo que es una línea de consenso el que todos respetemos aunque con mejoras porque es verdad que el 100% de la ordenanza pues seguramente que es mejorable seguramente eso no cabe la menor duda pero es verdad aquí todos hemos coincidido en que es una mejora de algo que no había y que hay entonces bueno pues por ahí avanzamos votos a favor de la ordenanza 8 Izquierda Unida 2 Grupo Mixto votos en contra de la ordenanza abstenciones 6 Partido Popular 3 Partido Socialista 2 Castrillón Si Puede se aprueba por mayoría pasamos al punto noveno expediente 2422 barra 2010 reglamento de régimen de uso de huertos de ocio municipales modificación de su articulado en este caso se somete a aprobación el dictamen de la comisión informativa de obras servicios y medio ambiente de 23 de diciembre del 2015 mediante el cual se procede a la modificación de los artículos 7 19 y 20 del título tercero procedimiento de adjudicación de huertos del reglamento de uso de los huertos municipales de ocio de la huelga de salinas publicado en el boletín oficial del Principado de Asturias el 12 de noviembre del 2010 quedando sus artículos 7 19 y 20 redactados como se indican en la propia propuesta segundo someter el acuerdo de información pública por un plazo de 30 días para reclamaciones sugerencias y sugerencias en el tablón de anuncios en el boletín oficial del Principado entendéndose definitivamente aprobado si no se presentaran durante este plazo ninguna reclamación bien intervenciones intervenciones alguna aclaración no señor Quiñones de momento solo no bien señor Quiñones y luego señor Garrido señor Quiñones nosotros también nos vamos a abstener en este punto con lo cual el reglamento la modificación del reglamento se va a aprobar nos vamos a abstener no porque el contenido del mismo no nos parezca o sea lo que es la modificación acertada en que se incluyan los mayores de 45 años desempleados ya no solo jubilados y que por otra parte no tengan que que si le toca seguir con el huerto en el sorteo después de los tres años a uno que ya lo lleva pues que puedan seguir con el mismo con el mismo huerto y no tengan que cambiar de huerto lo cual ha provocado bastantes quejas de los usuarios que repetían en el uso del huerto cuando tenían uno ya cuidado y tenían que cambiar de huerto para los tres años sucesivos nos parece en ese sentido que son modificaciones acertadas nosotros nos abstenemos porque realmente nosotros siempre fuimos bastante críticos con el tema de los huertos estos huertos nos parece que gastarse 400.000 euros en estas huertos no era ninguna prioridad para Castrillón bien se ve que cuando se está ampliando el espectro de gente que puede optar a ellos es porque realmente no hay una avalancha de demanda de gente que quiera cultivar los huertos entonces teniendo en cuenta que para nosotros no era ninguna prioridad creemos que por el coste de oportunidad ese dinero podía haber ido a otras inversiones más rentables y prioritarios para el consejo nos vamos a abstener teniendo en cuenta que tampoco nos vamos a oponer a una modificación del reglamento que nos parece que va en la línea acertada por eso nos vamos a abstener si señor Quiñones hay el señor Garrido yo no sé ojalá ojalá tarde muchísimos años en hacerse con el gobierno de este ayuntamiento pero yo no sé hasta cuando van ustedes a utilizar esa cantinela esa cantinela porque la realidad se gastó se gastó pero está ahí que se va a cerrar a cargo de una subvención específica para temas de medio ambiente el que sea venga no vale pero se gastó el grupo que estaba cobrando en aquel momento decidió gastar en eso y que sucede que si ustedes gobiernan mañana lo cierran o lo van a seguir o van a seguir utilizando intentando que funcione de la mejor manera posible es lo correcto nosotros hemos llegado aquí a este municipio y hemos encontrado cosas que ustedes tenían funcionando y que las hemos tenido que mantener y no estamos de acuerdo con ellas no había otro remedio es lógico es lógico pero nunca hemos y nunca hemos estado en contra ni criticar deshacerlo al revés hemos intentado modificarlo si podemos y mejorarlo en la medida que se pueda pero no estamos continuamente es que nos encontramos con esto hecho vaya por ejemplo yo tengo muchas dudas de la calle que hemos que habéis recibido vosotros del nacional 632 haberla recibido como se recibió bueno muchas dudas no no si en relación a vilés pero yo estoy convencido que se puede haber sacado algo más por lo menos las aceras por las dos bandas estoy convencido pero bueno ustedes lo hicieron nosotros ahora hemos cogido esa obra y ahora tenemos que arreglárnosla e intentar en cuando se pueda ir reparando la otra parte de la carretera que está sin acera que es lo correcto porque es todo en la zona de Garrozadas porque hay viviendas entonces bueno todos tenemos cada uno en su momento toma unas decisiones y el que viene detrás no queda más remedio que apechugar con ellas y mejorarse la medida que pueda se toma una decisión en aquel momento esos huertos y están ahí y hay que mejorarlos no es que no haya demanda hay demanda bastante pero son de jóvenes son de jóvenes es decir no hay demanda para gente mayor en principio porque lógicamente tienen que tener unas condiciones físicas adecuadas con un certificado médico y muchos les cuesta trabajo sacar ese certificado médico no se lo dan para utilizar entonces lo que hemos bajado es que de 60 a 45 pues es que tienen que ser todos mayores de 60 años todos entonces aquí se ha bajado ahora de 60 años la gente en el paro a 45 años es decir a partir de 45 años que estén en el paro pues pueden optar a ellas si mañana vemos que todavía quedan huercos bastantes pues se puede bajar sencillamente la gente que tenga el paro que tenga 20 años que hay demanda bueno pues hala pero como no queremos que lluevan demandas aquí para tener que sortear una pila de a una pila de gente vamos a ir bajando a 45 y si se cubren pues como Dios es que no se cubre quitamos los de 45 años y todo ya tiene derecho igual que el que está parado a todo aquel que esté en el paro entraría pero yo espero que no que no haga falta eso y eso en relación a la avalancha que hay hay demanda de jóvenes de 25 30 años por ahí pero entendemos que si hay gente de 45 años pues que entren esta gente y si están en el paro porque suponemos que tengan familias en ese sentido y la situación de los huertos son las que hay y en algunos momentos fuimos pioneros en ese tema y algunos otros ayuntamientos han copiado ayuntamientos mucho más grandes que nosotros Aviles por ejemplo ayuntamientos mucho más grandes que nosotros y da resultado y sobre todo los colegios tan interesados en eso otra cosa hay que ver cómo causamos ese sistema tan interesados en tener ahí una buena huerta para poder practicar es decir bueno y eso lo intentar potenciar eso y cómo podemos ir mejorándolo nada más pero la asociación de usuarios están de acuerdo con esta propuesta porque además ha salido de ellos tanto y luego el que tengan el mismo huerto que estaban cultivando si salen azucatarios y estamos en colaboración con ellos y intentamos mejorar la situación y nada más si no tienen nada otra cosa tampoco entiendo me alegro y les doy las gracias por la extensión porque efectivamente con eso sale aprobado pero tampoco entiendo tampoco entiendo honradamente la negativa en el hecho de que en su momento hace ocho años cuando se construyó entendían ustedes que había otras prioridades bueno como las suyas yo critico algunas veces pero no estoy todos no estoy en todos los penos diciendo es que esto fue consecuencia de para nada para nada y les puedo dar algunos ejemplos aquí ahora que nos está costando dinero bien pasamos a la votación votos a favor de la modificación de la ordenanza 8 izquierda unida 3 partido socialista 2 castrillón si puede 2 grupo mixto votos abstenciones 6 partido popular aprobada por mayoría absoluta explicación de voto cabrales si nosotros hemos aprobado esta moción Quiñones nosotros creemos que es una infraestructura necesaria y que pues está funcionando bueno bien no podría mejorarse ciertas cosas de gestión cuando hablas con la gente que está por allí bueno ellos tienen una serie de demandas que bueno yo creo que se pueden se pueden llevar a cabo el grupo municipal socialista pues propuso en la comisión rebajar la edad a 45 años eso se ha recogido en esta ordenanza y por lo tanto nosotros lógicamente hemos votado a favor muy bien pasamos al punto décimo control por el pleno de otros órganos de gobierno el punto 10 uno resolución es dar cuenta alguien quiere preguntar acerca de alguna resolución sí señor Quiñones la 84 una factura 84 84 una factura 2155 474 36 abre el libro 2015-2155-47436, que es una factura del balneario de Salinas, 748 euros, menús degustación. Y queríamos saber qué evento, qué fue lo que este gasto. Sí, si no me equivoco, el balneario, la única que se ha hecho es una comida que se paga siempre en el marco de colaboración con los sindicatos. Un año le corresponde con la UGT, concretamente. Un año lo paga Avilés y otro año lo paga Castrillón. En el marco de un encuentro que hacen anual, en septiembre. Bien, de todas maneras, esa colaboración que efectivamente existe desde hace tiempo, creo que no estaría mal revisarlo, en el sentido de que realmente ese evento se hace en Avilés sistemáticamente. No sé en qué se beneficia exactamente Castrillón, puesto que nunca se hizo que yo sepa en Castrillón. Siempre fue en Avilés, la escuela de verano creo que es. No, sí, creo que es la escuela de verano. Se viene a visitar alguna instalación a nivel cultural también. Se invita al ayuntamiento de Castrillón a permanecer dentro del acto. Bueno, es una colaboración establecida, nos piden. Cuando es en Avilés nosotros pagamos también alguna carpeta y ese año creo que no nos toca la comida. Pero vamos, es de hace años. Siempre se viene colaborando con la UGT y se mantiene la colaboración. Aún así todo quedamos el año que viene en darle una vuelta y cambiar un poco la ubicación. En el caso no, el año que viene no, sería dentro de dos años, ¿vale? Pero es una relación que es existente hace ya tiempo. Bien, ¿alguna resolución más? Pasamos al punto 10.2, control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Yo no, vamos, ningún ruego, ninguna pregunta. O bueno, un ruego que es felicitar la Navidad y el Año Nuevo a toda la corporación, a todos los trabajadores municipales, a todos los asistentes a este pleno y a todos los vecinos de Castrillón, en nombre del Partido Popular. ¿Alguna intervención más? Bueno, desde el equipo de gobierno, por supuesto, y desde la corporación municipal como alcaldesa, felicito también a todos los vecinos y vecinas de Castrillón y les deseo unas felices fiestas y próximo año 2016. Espero que en el 2016 seamos capaces, nosotros ya digo, a nivel político, de llegar a acuerdos para conseguir una mejora de nuestro municipio, que es lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas, que sean respuestas consensuadas por parte de todos los grupos políticos. Salud, sobre todo a Castrillón, y que es lo que yo creo que es fundamental en el próximo año y que nuestros gobiernos a nivel estatal y a nivel autonómico permitan seguir creciendo y no perdiendo derechos. Nada más y felices fiestas a todos y a todas. No, no, está en sus manos, está en sus manos hacerlo. Vamos a cerrar el acto, ¿saben qué? ¿Saben? Perdón. Voy a dar por cerrada la sesión del pleno de hoy, pero como sabemos y sabéis, estamos ante un pleno ordinario y no nos podemos levantar hasta no dar la voz al público. Yo no sé si aquí quiere haber alguna intervención entre el público. ¿No? Bueno, pues damos por levantada la sesión. Y recuerdo que a las 8, dentro de un ratito, hacemos el acto, como sabéis, de proclamación de dos homenajeados, los cuatro reconocimientos como ciudadanos ejemplares y uno como hijo adoptivo a Carlos López Otín. Así que os espero, si queréis, y a los que deseáis participar en este acto, a las 8. Vayan dentro de un ratito. Gracias.